Música Antes de arrancar con el vídeo chicos, quiero recordaros que si tenéis pensado en comprar alguna cuenta de Pokémon GO Aquí debajo en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la página web donde desde 2 euritos podréis comprar una cuenta de Pokémon GO super chetada Luego a partir de ahí tenéis más cuentas hasta con babies, si si, hasta con babies Entra, echa un vistazo y si eso ya luego me lo cuentas amigo, vamos para el vídeo, venga, adentro vídeo ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Bauer Games y bienvenidos un día más a Pokémon GO Chavales, ¿cuántas veces me estáis preguntando que qué páginas uso, qué página uso para encontrar, para localizar a esos Pokémon? Pues venga va, hoy ha llegado el día, no es la primera vez que subo un vídeo de este tipo, lo que pasa que ahora digamos que se ha actualizado todo un poquito Y bueno, pues he decidido en subir este vídeo y explicaros un poco las tres páginas principales que hoy en día están funcionando prácticamente al 100% casi, ¿vale? Vamos a arrancar con la página de Pokés que es la que más suelo usar, en los directos es la que siempre veis vosotros Una página que, bueno, como he dicho funciona bastante bien, tiene un 90% de efectividad Pero sí es cierto que falla bastante el tema del IV, pero creo que es una de las páginas donde más variedad de Pokémon podemos encontrar, entre comillas Y ahora explicaré por qué esto, entre comillas, ¿vale? Sea como sea Pokés, como digo, es la página para mí líder, la que más suelo usar en mis directos, como bien he comentado, es la que más tiro porque es bastante fiable Y en fin, yo la recomendaría, si estáis buscando por tema de IV, entonces esta página ya la descartaría totalmente Y bueno, sé continuar viendo el vídeo porque ahora vamos a hablar sobre el tema este del IV Otra página que también está funcionando bastante bien, a ver, vamos a cambiarla, es esta, la de Pokéspams, ¿vale? Que bueno, es spamspokehunter.com, pero bueno, sé que cambiaron de servidor o no sé qué pasó, de dominio o no sé qué hicieron ahí, la verdad Una página donde, en este caso, sí que los Pokémon que salen, que son poquitos y no suele haber mucha variedad El IV suele ser bastante bueno, no te lo marca, pero sí que es verdad que suele ser bastante bueno Y bueno, a comparación de la otra, como bien he comentado, es que no suele haber tanta variedad Si os fijáis, aquí ahora mismo cabrán, pues mira, 2, 4, 6, yo qué sé, entre 10 y 15 Pokémon, no más, no más Pero sí que, como ya bien he dicho, es una página que suelen soltar Pokémon bastante buenos, ¿eh? La diferencia entre Pokés y esta, básicamente, es la variedad que podamos encontrar, bueno, variedad que podamos encontrar Y, insisto, el tema del IV también, ¿vale? Otra página más, la tercera página que estamos usando sería esta de aquí, que es la página china Ahora estaréis flipando porque diréis, coño, pues no se ve nada, ahora os voy a explicar esto también, no os preocupéis, ¿vale? Esta página fue la primera que spameó en su día el tema de Ito Y es una página que no todo el mundo le da la importancia que tiene, pero en realidad es una página que es bastante buena Se centra solamente en la zona de Hong Kong, pero es que en realidad, yo creo que todas las páginas se están centrando solamente en esa zona Porque Pokéz, por ejemplo, que es esta primera de aquí Si os fijáis, todas las coordenadas que empiezan por 22, 24, 25, 23, que son prácticamente casi todos los Pokémon que hay aquí Casi todos, ¿vale? Están indicando que nos vamos a ir a la zona de Hong Kong Con lo cual, bueno, pues como he dicho, prácticamente está todo mentido aquí, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta página? Que dependiendo que explorador uses, la verdad es que no sé muy bien por qué Pero dependiendo que explorador uses, no te van a salir los Pokémon correctamente Aquí ahora mismo me están saliendo 4 o 5 contados Pero 4 o 5 contados, ¿vale? Yo estoy con el Chrome, estoy usando aquí el Chrome Y bueno, pues no acaba de funcionar bien Ahora, si abrimos esta misma página en el Explorer, Internet Explorer Si os fijáis, la cosa ya cambia Es exactamente la misma página Y aquí sí que ya podemos encontrar cientos de ellos Hay un montón de ellos, ¿vale? Una utilidad buena que tiene esta página es que a mano derecha Si os fijáis aquí donde tengo ahora mismo el mouse Que lo estáis viendo, sí, lo estáis viendo, ¿vale? Esta utilidad, bueno, la parte positiva de esto es que Digamos que te va marcando, de vez en cuando va cambiando, ¿no? Y te va marcando Pokémon de una manera, pues que puedes acceder a ellos de manera rápida Por ejemplo, si yo entro aquí con la idea de ir a buscar un Snorlax Pues en lugar de coger y ampliar el mapa e ir buscando Me voy a ir directamente a esta zona de aquí Y aquí ya tenemos dos Snorlax Pues nada, nos vamos con el mouse encima Nos vamos aquí y automáticamente me va a marcar donde está el Snorlax Que en este caso, pues no está ¿Por qué no está? No sé, vamos a por el otro a ver Aquí sí que sale A lo mejor el otro ya ha desaparecido Puede ser que por tema de tiempo haya desaparecido, ¿vale? Bueno, sea como sea Si os fijáis, como bien he dicho Le hacemos un clic aquí Nos marca que está el Snorlax Voy a volver a probarlo, por ejemplo Aquí tenemos este Dragonite Que efectivamente lo tenéis aquí, ¿vale? Nos vamos al Snorlax Y también lo tenemos aquí Nos vamos al Slowbro También lo tenemos aquí, etcétera, etcétera ¿Cómo funciona esta página? Muy sencillo, chicos Nos vamos a ir encima del Slowbro Vamos a hacer clic izquierdo con el mouse Abajo, si os fijáis que pone GPS Y unas letras chinas Ahí simplemente lo que te ha dicho Es que se ha copiado la dirección Y bueno, básicamente aquí lo que tendríamos que hacer Es coger, venir para aquí Lo voy a hacer aquí para no abrir una página nueva Para que no me salga publicidad Ni nada por el estilo Hacemos un Control-V Y aquí ya automáticamente Nos pega Las coordenadas exactas De dónde está ese Pokémon ¿Vale? Tres páginas, chicos Que son Creo que Las que más están funcionando A día de hoy Desconozco Si hay más páginas Si las hay Y las conocéis Oye, pues aquí en la descripción De este vídeo Las podéis poner Porque, bueno Como siempre digo Nos ayudamos un poco entre todos Pero a día de hoy Como ya he dicho Son tres páginas Que son más o menos Las que están funcionando Bastante, bastante, bastante bien Así que chavales No me voy a enrollar más Un vídeo bastante cortito Creo que va a ser de bastante utilidad Os voy a dejar también Aquí debajo en la descripción El enlace a las tres páginas Para que podáis acceder directamente Y las tengáis Y las guardéis Y bueno Y sobre todo que las podáis disfrutar Pues como lo hago yo Como lo hacemos todos Y creo que no me dejo nada más Chavales Que ya está Que ya está Que me voy a quedar aquí Que ya os sabéis Que si no estáis suscritos Os podéis suscribir Claro que sí Que podéis dejar ese pedazo de like Que siempre os lo agradezco muchísimo Y cualquier preguntita que tengáis Pues ya sabéis Aquí debajo la ponéis En la caja de comentarios Y yo ahora que pueda Y os contesto Chavales Un abrazote Muchísimas gracias Nos vemos en breve Y hasta luego Adiós